Amantes de Puebla, encontró un lugar donde vas a poder hacer varias actividades por un solo precio. Como tirolesa, puentes colgantes, laser tag y mucho más. Podrás comenzar con sus diferentes muros de escalar para todas las edades. ¡Ellas son! ¡Ya conmigo! Luego pasas a sus brincolines y obstáculos donde podrás jugar y divertirte con tus amigos, hijos o pareja. También tendrás acceso a la granjita para convivir con diferentes animalitos como cabras y ovejas. Si te gusta rodar, pide tus patines y date unas vueltas en la pista de patinaje. ¿Cuál es tu secreto? ¡Sobrevivir! Ahora que si eres muy extremo, la tirolesa y el circuito extremo de puentes colgantes que le da toda la vuelta al acuario por encima de los estanques, es para ti. Yo la verdad es que estoy un poco nerviosa y emocionada porque le tengo algo de miedo a las alturas, pero yo creo que me va a ir bien. Ya lo estarán viendo ustedes conmigo. Por si fuera poco, tienen gotcha láser para que disfrutes con tu familia y amigos. Créeme que te vas a divertir muchísimo. Y termina tu día dándole la vuelta a todo el acuario. Y disfrutando de todas sus especies marinas y terrestres, que están preciosas. Y si quieres darle un plus, adquiere una experiencia con costo extra como alimentar a los capibaras o a los flamingos, entre muchas experiencias más. Pues todo esto que pudimos hacer fue en el acuario Michín Puebla. Y estén muy listos porque si ustedes en la ciudad de Puebla se encuentran a Mich, tómense una fotografía, publiquen en sus redes sociales y utilicen el hashtag Experiencia Michín para ganarse entradas y vivir la experiencia. Esto fue ¿Qué hacer en Puebla? Desde el acuario Michín, ¡Adiós!